Están velando los restos de la profesional de la comunicación, Chantal Jiménez. La joven que mató a Jensi Graciano Cepeda, era su ex esposo antes. Su pareja. Su pareja, correcto. Vamos a ver qué nos dice desde allá, desde la funeraria, mi hermano José Oscar Cordero. José, adelante, cuéntame, ¿cuál es el ambiente de la funeraria en este momento? Buenas tardes. Sí, buenas tardes para el teleauditorio. Te diré, Fabián, que la situación estétrica, la situación de dolor específicamente, de los familiares, el padre, la madre, los familiares más allegados, es una situación desgarradora. Pero, lamentablemente, pasó el caso y ahí está. Nos encontramos acá viendo el desarrollo de todo lo que está pasando. No se ha podido entrar ninguna cámara al interior de la funeraria. De la funeraria, por respeto, el padre pidió que consideraran un poquito y que, por favor, no entraran a la cámara al recinto internamente en el área de la Espíritu Santo de Dios. De la funeraria. De la funeraria, sí. Está ubicada en la José Fabré, en el Sánchez Luperón. Sí, en el Sánchez Luperón. José Fabré, 275. José, tú has estado ahí hace rato esperando que te diésemos el reporte del pase a Santo Domingo. Ha tratado de comunicarte con el padre allá, no has podido, ha hecho el esfuerzo. Sí, sí, sí. Me acerqué a él en dos ocasiones y me pidió, por favor, que no se sentía en condiciones. Yo lo entendí. Claro, se respeta. Le pedí disculpas. Está pasando un terrible, terrible momento. El padre era joven. Había visto otros familiares de fallecidos, pero como este yo no lo había visto realmente. Es una situación sumamente triste lo que se está viviendo aquí en la funeraria, Espíritu Santo de Dios. Grisel tiene una pregunta, un comentario. José, la gente que estuvo ahí presente, que has podido ver, ¿cuál es el sentimiento que se expresa al respecto de esta situación? Totalmente de tristeza. Los familiares, los vecinos, la gente que la conocía a la joven, a la familia de la joven. Como dije, en principio es desgarradora la tristeza que presentan los rostros de cada una de las personas que están en el interior de la funeraria. Y los detalles del sepelio y eso, ¿conseguiste algún dato al respecto? Sí, el sepelio será hoy a las dos de la tarde en el cementerio Cristo Redentor. Cristo Redentor. Sí, eso a las dos ya están de camino para allá. No obstante a eso, se pidió una hora más, pero el padre dijo que no, que a las dos de la tarde. Bueno. Porque él entiende que la tristeza se acolta un poquito menos. Bien. Bueno, gracias José Oscar por este reporte desde Santo Domingo, desde la funeraria Espíritu de Dios, donde están siendo velados los restos de Chantal, la joven comunicadora. Otra información. Me iba a decir algo más al final, José. Sí, sí, que el victimario y suicida se llamaba Jamesy Graciano Cepeda, de 37 años. Ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla Jamesy, y está en pantalla también. Ellos se habían separado, estaban separados, y él estuvo detenido, y por instrucciones del padre de la joven, habló con ella y fue a retirar la querella, y él la llama desde Santiago, y le dice que ya todo pasó, que no hay ningún problema, que ya todo va a su normalidad, que no va a molestarla. Y parece que fue un anticipo para cometer el asesinato. Bueno. De modo que lamentamos mucho esta situación. Gracias, José Oscar, mi hermano, desde Santo Domingo, directamente desde la funeraria Espíritu de Dios en la ciudad capital. Así es. Este joven había dado indicios de lo que iba a hacer, porque unas horas antes había publicado en una de sus redes sociales un mensaje que hablaba de que el amor no solamente era como de mirar, sino que iba más allá. Y unas horas después, entonces, estuvimos informándonos acerca de lo que había sucedido lamentablemente. Nos resta como cristiano, paz al alma de los dos, porque son dos personas que de una manera fallecieron. Así es. Bueno, continuamos con ustedes y nosotros, Teleuniverso, República Dominicana. Paz, paz.